Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus atentos a esta noticia de Saúl Ortiz ya sabéis que Saúl es un viejo conocido del canal porque básicamente es un fucsio que siempre está buscando problemas vamos a decirlo así con cariño pero en esta noticia ya lo que hace y dice es tremendo porque habla de que Rocío Flores tiene un doble relato un relato de frente a las cámaras y un relato de las espaldas y dice, hablando de fuentes de total solvencia que Rocío Flores se lleva las manos a la cabeza por lo que pasó en la portada de 10 minutos hace unos días esa en la que salía Marta Riesgo y Antonio David con bolsas llenas, bueno según él bolsas semivacías de comida para dárselo a los pobres una portada que oye, hay que aplaudir siempre estos gestos y ojalá todos los famosos lo hicieran pero que al ser portada de una revista es como que olía a pactado o robado o manejado y entonces aquí dicen que Rocío Flores que ya sabe todo esto que ya es perro viejo en esto de las Lides y ya sabe que estas imágenes huelen a montaje y robado pactado o sea, según esto Rocío Flores estaría enfadada por esa portada y se llevaría las manos a la cabeza vosotros que pensáis de esta información de Saúl Ortiz comentad, opinad dadle a la cara al vídeo, suscribirse un beso enorme y chao chao